Llantos de Sierra Morena Unos ojitos negros de contrabando Ay, la noche del aguacero Ay, la noche del aguacero Que dime con que te tapate Ay, que nos demos hasta el pelo Ay, la noche del aguacero La noche del aguacero Dime con que te tapate Que no te mojas el pelo Ay, cuando estoy, cuando estoy En el trono Oh, de la alegría De la alegría, de la alegría Cuando estoy en el trono Cuando estoy en el trono Ay, de la alegría Ay, de la alegría De la alegría Ay, de la alegría Ay, no le cuento A ningún cirugano De, eh, eh, eh Uy, uy, del mal Al que moría Ay, de la alegría Ay, de la alegría Ay, de la alegría Ay, de la alegría